Cada vez te ríe, sube que cierra la cara a ti y para mí, y para mí, y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tu hijo. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida, y para mí. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida, y para mí, y para mí, y para mí. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida, y para mí, y para mí, y para mí. Ya estaré toda tu vida, que cosas te ríe, ya estaré toda tu vida, y para mí, y para mí, y para mí, y para mí. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!